Hola, buenas a todos, vamos a continuar con más F3, el último día dije que íbamos a empezar con los DLCs y así es, vamos a empezar con el DLC de Leviathan, Leviathan, de los pecesicos, y como dije también estoy con Juan P, mentira, eso es cierto, hostia, podría estar yo solo y meter voces de Juan Pedro de fondo, así no, me grabas con respuestas genéricas, tienes toda la razón, es cierto, todos los salarianos deberían morir, y ya está, Dios, un momento, me parece que por un momento me salí a hablar con eso, y yo no puede ser, hablar con gente genérica, vale, vamos a empezar las cosas de DLC, mensaje del almirante Hacker, hay un investigador de la alianza llamado Thor Garrett Brisson, que clase de apellido es ese macho, quiero que te reunas con él, Thor Brisson ha descubierto información importante acerca de los segadores, ¿qué podemos no saber ya de los segadores, macho? Tenemos la lavadora esa espacial que va a destruir a todos los segadores, lo de los proteanos, quiero decir, tenemos el crisol ese que puede destruirlos, estamos en ello, y un, no me acuerdo ya de más cosas, tampoco hace tanto que juegue, ni nada, que cogen razas y las chetan, sí, bueno, puede cambiar el rumbo de la guerra, te ordeno de manera oficial que apoyes su trabajo cuando tengas oportunidad, a la ciudadela, te ordeno, pero cuando tengas tiempo, no tengas prisa, tampoco te quiero forzarse para, oye, por cierto, la tierra, siguen invadiéndola y eso, bueno, vale, no sé quién, Brisson, ha dicho que está en la ciudadela, la tendremos que ir, oh dios, tengo que volver a la ciudadela, metí manía ahí, estuve atrapado en el tiempo, en el último puto este, yo no sé, lo estaba editando, lo estoy editando, cuando estamos grabando esto, todavía estoy editando el último capítulo, no sé cuánto tiempo estoy en la ciudadela, pero más de una hora, más de una hora dando vueltas, dando vueltas, pero dando vueltas, ah, anda, esto es nuevo, es que eso no te aparece, que turbio, macho, podría haber dicho la operadora, oye, a dónde de qué es que te lleve, o algo, no, así, toma, o en el ascensor, veas, un sitio más lógico para ir, pero bueno, venga, vamos a empezar a lo DLC, directo, ya, esta vez sí. Este DLC está guachi. Yo con los trailers que he visto no lo comprendo, macho. Ya es que empecé, es como, ¿de qué coño me estás hablando? Es que los trailers, vale, lo único, lo único que he visto del DLC son los trailers, que se ven, sí, bichos de los segadores y tal, y luego, sepan en un, en un, en un, montan un atlas, tirándose al mar, con los peces, y yo, ¿qué está pasando? Si todos, no cojan. Si tenemos información, tenemos información importante para derrotar a los segadores, sí, pero antes voy a coger peces, así, para la pecera. Dios, tiene que haber peces de DLC, peces de DLC, los necesito, son importantes. Míralo, la chupa diplomática. ¿Qué? ¿Puedes reunir el Leviathan Data por nosotros? Apologies, comandor, el resto de mi equipo está ahí investigando leads ahora mismo. Soy Dr. Garrett Bryson, y esto es Task Force Aurora. ¿Cuál es tu asignación? Mi mandato es investigar legendas, rumores, viejas historias sobre los Reapers antes de que nadie sabía que existían. ¿De verdad? También podéis haber escuchado a Separ, y ya está, macho, si tenemos que, rumores, así, el monstruo del lago Nes, Bifu, todo está relacionado, los mayas. Es una conspiración. Así, entonces, resulta que los judeomasones, en el 1800, pues, su puta calavera, tío. Si fuese el último papa, entonces los segadores. El último papa se retiró porque tuvo influencia de los segadores que le amenazaron con... Joder. Joder. ¿En serio? Es un objetivo interesante. ¿Pero si alguien está dudando de que los Reapers existen hoy en día? La Alianza todavía está desesperada por inteligencia. Los motivos de reaper, sus tacticas operacionales. Nada que nos da un lado. ¿Y cómo acabasteis en la presencia? El resto de la galaxia dice que algo no existe. Yo tomo eso como una oportunidad de demostrar que lo hace. ¿Entonces estás en la presencia? Para la verdad. Incluso en el 2148, la humanidad todavía pensaba que los aliens eran un mito. Eso fue dentro de mi vida. Una vez ese mito se demostró ser realidad, nuestra historia cambió. Los Reapers también eran parte de esa realidad. Pero incluso ellos tienen una historia, comandante. Si pudiéramos solo descubrirlo, puede haber una maldita que podemos explorar. Bueno, sí. Y esto... Los recursos de la Alianza están desplazados bastante lento. ¿Esto realmente vale el tiempo? Imagina si esta fuerza que existía tres años hace, cuando te descubrí primero a los Reapers. Esta toda guerra no hubiera sucedido. Pero ahora con nueva información que hemos descubierto, un desplazamiento está cerca. Adley, ¿tienes los datos? Vale, ¿por qué me recuerda al negro de que te conduce...? ¿Le estoy dando? ¿Al negro que te conduce el taxi, macho? Sí, sí. Se me parece muy bueno. Han cogido la misma cara, han cambiado el pelo o algo. ¿Qué es la secta de los peces o qué mierda? Porque todavía no entiendo por qué hace tirándoselo al agua, macho. Está poseído el nombre. Está poseído el nombre. Fue oscuro, caldo, como que estaba en algún lugar de otro lado. Toma. Toma un buen mirad. Tú haces eso. Le tiraste el trigger y lo mataste. No. 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 No podía tener. No. No soy un matrimonio. ¿Entiendes? Está loco, matarle. Entonces intentaste matar a mí. ¡Sueguro, no lo hice! Comandante, esto se parece a un reporte de indoctrinación. Mentira, los segadores no existen, te lo estás inventando. Tú también estás loca. ¿Qué pasa? Es algún tipo de criatura. Nuestros equipos han estado detrás. Ese artefacto vino de nuestro investigador, Garneau. Le envió un audio logro, si tú quieres... ¡GAAA! ¡Mmmmmmmmm! ¿Qué pasa? ¡Vuelve! ¿Qué estás hablando de eso? La oscuridad no puede ser breached. Ha sonado robótico, me lo parece a mí. Sí, muy robótico. ¡Vámonos a la clínica! ¡Vamos a ver si nos pueden decir lo que está mal con ellos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Comandante, queréis ver esto. Es una mensaje de la extensión de Dr. Bryson a Admiral Hackett. Dr. Bryson, ¿tú tienes un update? Admiral, el Leviathan de Discs que hemos estado investigando... Creo que estamos realmente a algo. ¡Dame el brief! Hace 20 años, los Batarians descubrieron un cuerpo de reaper que murió en la batalla. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Pero estoy intrigado por la mayor implicación. ¿Qué podría haber matado el Reaper en el primer lugar? Exactamente. ¡Eso es el real Leviathan! ¡Es worth pursuing! ¡Continúe tu investigación y me informe sobre el progreso! Hay también una mensaje de seguimiento a unos meses después. Admiral, el Reapers están desfazenando mi equipo de campo como si están huncando Leviathan de ellos mismos. Es el depredador natural de los segadores como se come. No depredador, simplemente algo más tocho. Lo ha dicho ahí, pero si es como depredador, no todos los segadores, es el óxido. Si se enrobina ni deja de funcionar los segadores, ¿cómo va eso? Me lo pido. Yo solo tengo la ayudante. Esto debe ser el artefacto de la asistencia de la mansion. Y aquí está el log. Dr. Bryson, es Garneau. Estoy enviando un artefacto que encontré. Lo único que encontré ahí, en realidad. Quizás no es nada, pero... ...es que le Leviathan llegó aquí. Voy a romper algunos números. Burn up el resto de este proyecto de la pasión de la pasión. Quizás puedo proyectar nuestros reaper killers' movimientos. O verificarlo cuando llegue a la próxima zona. Garneau parece ser nuestro mejor lead para atraer a Leviathan. Pero no está en un destino. Pues averígualo. Está ahí en algún lugar. Y necesitamos. Voy a hacer lo que puedo. Bryson y sus colegas evidentemente usaron un programa de investigación de la galaxia en su procuración de Leviathan. Puede ayudarnos a ubicar a Garneau. Dios, tengo un mapa de la galaxia nuevo. Cuidado. Es más grande, pero en peor definición. Yo me imagino. El depredador natural de los segadores. Me imagino el M500, no sé cuánto caí en este del 2. Así saliendo del agua a lo... A lo ballena. A lo ballena. Así un fuego. Ese arma era exagerado. Tendrían que poder usar pesadas y no tendrían que volver a dar. Bueno, voy a golismear antes de nada. Tocarle a la... Sí, es una cabeza. ¿Por qué? Joder. Vale, escritorio, macho, slow. Tiene que despistar muchísimo. Estar trabajando en algo así. Deja de mirarme. Tal vez debería dejar de golismear. Bueno, eso es importante. Y ya, nada más. No hay nada más. Vale, pues... Estoy un poco encerrado. Y ahora es cuando tengo que registrar el laboratorio. Sigo pensando que la cara es una de las claves. Ah, vale. Ah, ahora hay más cosas. ¿Qué es eso? Parece un fax. Bueno, ¿y ahora qué hace este voto? Un momento. Un momento. ¿Dónde, coño? Por ahí pone... Míralo. Sí, ahí. Atrás de la pared. Pa' mí. Bueno. A ver, espérate. Voy a ir para afuera. Entendete nada. A ver qué hay aquí. Parece un balcón de mierda. Sistema de traumatismo craneal. Eso es nuevo, ¿eh? Sí, son cosas del multi. Ya, pero no lo había encontrado nunca. O sea, hay otras cosas del multi que sí. Pero eso quiere decir que... Lo metieron a través del DLC este o algo. Empezaron a meter nuevas cosas. Claro, sí. Primero las ponen para el multi y luego las ponen para aquí. No tienes aún la unioja esta... Super turbia naranjica. No, tengo poquillas cosas para las armas, la verdad. Y usualmente sí que me intento recorrer casi todo... Para buscar cosas no del todo, pero... ¿Qué coño es esto? Ah, claro. Venga, hombre. Si es verdad. A ver si me llevo el cacha del soberano. ¿Qué le decís que el cadáver significa? Y me lo han repetido ya dos veces, o sea que sí. Pero antes, seguir golimmeando. Dios santo. Demasiadas cosas. Dios, cuánto me importa. No hay conspiraciones. Es la puerta de perdidos, macho. Que le cae encima a Locke. Así, no, veo el mapa de la isla. Toma, ¿cómo subo de nivel? Y ahora roba las rocas. ¿Meteorite fragmento, tal vez? Él lo estudió como un objeto de importancia. Deberíamos mirar más cerca en una prueba. ¿Meteorite sample? ¿Meteorites? ¿Meteorites de Element Zero? ¿Podría Leviathan necesitar Ezo? Eso hubiera sido muy útil en el 2, cuando saca a los planetas. ¿Como Elemento 0 en Leviathan? Lo mismo que mi tripulación. Creo que ya está. No, no está todo. Joder macho, cuánta mierda deja por el medio. Los Ragnai estaban aliados con el Leviathan, que a su vez seguía órdenes de los judíos que entonces... ¿De la manga? Que tío, madre de dios. Se han montado una película particular. El corazón de verdad, yo te juro que pensaba meter la mano así en el cadáver y sacar el corazón. Pero se lo han llevado, ¿verdad? Dime dónde está. Tenía un cuadro por ahí de la chiquilla, creo. Espera, espera, también he visto... ¿Un momento? Sí. Creo que el Dr. Bryson y Liora no hubieran tenido mucho para discutir. ¿Puedes poner un filtro de search por locales conocidas para tener ruines de proteín o artefactos? Adióslo ahora. Tío, es la cabeza del Javi. Claro, te digo, es la puta tarjeta esa que tiene el Javi, que en todo momento es situación, pero más grande. Imagínate un superproteano así a mi DNI. Se te van borrando cosas de la galaxia, supuestamente. ¿Ah, sí? Bueno, no, pero tengo que meter los filtros estos, supongo. Claro. Entonces, si juntamos los avistamientos de las criaturas... Mira, vamos a hacer la investigación del tío este nosotros en un momento. ¿Sabes? Nada más que cogiendo hojas al azar así, bueno, pues miro la roca esa y... Quiero delimitar más la búsqueda, claro, joder, no se ha jodido. Javi, ¿qué me cuentas? Cuéntame tus secretos. No coincido en una puta mierda. Ah, claro, pues la roca tiene la clave. Eso sí que me sería útil en el 2. Bueno, ¿dónde hay elemento 0? Así, pues aquí hay que así darme, 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 darme. Aquí hay que me gusta. Joder. Pues esta otra cosa. Pero entonces el único que sea relevante ha sido los avistamientos de las criaturas. De los Ramnaid. Pero busca más cosas. Pero bueno, sí, 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 voy a buscar más cosas. ¿No lo has visto arriba? No. Pero ya que me lo spoilé. Ahí, coño. Si, aaaah. Loch Ness Monster. No, no. Loch Ness Monster. Mira, lo tío, sí que es totalmente el puto monstruo del lago Ness. Así es Nessie. Tío, si tenemos un proteano, pues no podemos tener dinosaurios en nuestro equipo. De alguna manera podremos hacerlo. Los Krogans son muy parecidos. Son tortugas, tío. Son galapagos. Doctor Bryson, per your request, I'm clearing Task Force Aurora for intercepted Batarian communications regarding the Leviathan of Dis. Commander, the Dreadnought is in custody, but the Salarians may have surveillance footage. Our ambassador will issue a full denial. Give me a preliminary analysis. Several million years old, at least. And its technology outstrives anything on the council. Excellent. Our scientists work day and night to bring its secrets to the hegemony. One concern, Commander. The real Leviathan of Dis, the thing that destroyed the ship is all out there, that I counted for. Irrelevant. The ship is our priority. And as far as the rest of the galaxy is concerned, there is no Leviathan of Dis. There never was. Que sea más feo que para lo un padre tienen razón. Yo creo que el Leviathan no existe. Esto es un cuento. No sé si este es el cuadro que me decías. No. Que no dice. Yo creo que podías haberlo puesto un poco más de finio, cabrones. Vale, a los nueve años la han diez así. Este es mi papá. Y números así random, porque sí. Está loca. ¿Quién conserva por cierto un dibujo de esos macho tanto tiempo? Pues sí, lo conserva es un tiempo para quedar bien con los chiquillos, pero luego sí. Anda, mierda, es guay, va a la basura. Ah, sí, tengo que ir al pad de datos encriptados, súper guay este, ¿no? ¿Qué le ha pasado al cuello ahí durante un momento? Lo has visto, machajear la cabeza a los niños del exorcista a 180 grados. Vale, hay que quiera seguir mirando a esta para no faltarle el respeto, pero mierda, elemento cero no, ya lo vi sin querer. Eh, actividades proteanas. ¿Dónde se activa ahora el elemento cero? Ah, bueno, lo vuelvo a activar. No pasa nada. O sea, ahí sí que hay un buen objeto que coincide. Ah, déjame poner la otra acción ya, que me confundió. No me lo expliques tanto. ¿Cuál coño es? La de la izquierda, el todo. Ah, vale. Esto creo que en esos dos planetas que están justo encima de la cabeza tiene que ser uno. A ver. Vale. Cosas que no importan. Es que te dice a todo, ah, puede que sea irrelevante. Ya, pero hay que buscar, pero bueno, falta aquí otra cosa, ¿no? Entonces ahora nos falta algo por buscar. Seguro que la cabeza tiene la clave. Pon la cabeza ahí. Enchúfala con algún cable o algo. Seguro que tiene la información que necesitamos. Ah, ahora entiendo. Si la vaca hace muy... Ah. Así ahora hablas mi idioma. No sé, no veo nada más. Seguramente haya más sitios donde pueda ir. Ah, o la puerta que no parece una puerta. En el baño está la solución. Seguro. Ahora todo tiene sentido. He empezado a bañar, chaval. No, pero mira. Tú sabrás. Eres un robot. Supongo que puedes hacerlo. ¿Sabes? Ea. De repente soy de plástico, macho. Tío, mira. La muñeca de famosa... Dios, qué rápido se seca, ¿no? Han podido desarrollar ya por fin la tecnología de regresar al futuro 3. De las zapas que se seca. La ropa que se seca sola, macho. Y los robocordones. Vale, tío. En el jardín. Alguna mierda habrá tirado. Información súper importante. Habrá dejado aquí y perdía. ¿Te has fijado las estas, macho? Tienen flores de... Sí, son anturiums. Rojos. Son flores de Pascua. Exacto, ¿no? No, no se llama el adepturiums. Ya, pero el... Bueno, sí. El nombre común, digo. No el nombre de florista. Me puedo ir a tomar por culo. O sea, esto se puede hacer para salir del DLC. Así anda y que te deje el bicho. Así, Leviathan, así he visto cosas más raras. Bueno. Esto empieza a ser... Una puta mierda. Te tiene que faltar algo. O bien tengo que quitar... Es que el hueco que me falta algo es muy descarado, macho. Para que no me falte nada. O sea, ¿no? Lo de los Rathnei ya lo vimos. Por ahí puedo salir de alguna forma. Por el baño. No tienes una salida de emergencia. Mira lo de los Rathnei. No te ha faltado nada. Pero si eso ya lo... Eso ya... No. Al parecer, no. Estaba seguro que era una de las opciones que ya había cogido. Ah, no. Debe estar la porra. Han hablado de los Rathnei. Sí, literalmente. Hace un rato. Eso... No, ahora tengo que investigar yo aquí a lo guay. Tengo que decir, vale. No, tengo que ir descartando cosas. Hasta que te cuadre. A ver, los Rathnei... Teóricamente van con el Leviatán... Por algún motivo totalmente desconocido. Lugares con elemento cero. Esto... Es que tienes que fijarte en los circulitos. Ya, pero los circulitos me dicen... Esos son guays. Esos son guays. Y esos son guays también. Pues eso. ¿No? Y ese de ahí abajo. Pero ¿y qué? Empiezo a quitar cosas al azar hasta ver qué sale. Ah, esta gente. Esto es una gilipollez. Esto también es una gilipollez. Lo de los proteanos lo he cogido así porque sí. Y bien. Estas cosas sí que creo que son importantes. Voy a quitar lo de elemento cero, por ejemplo. Me ha quitado un planeta. Tienes... Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Puntitos. Los puntitos son planetas, ¿no? Y cosas así donde puedo ir. Los círculos que están en la nada son cosas que no son irrelevantes. Ah. Mira, los Rathnei... Vale, me pone tres... Cinco posibles. ¿Y si empiezo a descartar ahora? No coincide en nada. No. Vale. Rathnei más eso es igual a nada. ¿Y esto qué es? Actividad de los segadores. Es que eso... Eso tiene que ser importante. Todo lo de los Rathnei es una gilipollez que se han inventado. Pongamos. Pongamos. Lo he elegido en el elemento cero. Por ejemplo. Zero deposit. Te da uno. Dos. Me da dos. Dos. Tres. Tres posibilidades. Vale. Si el bicho se alimenta del elemento cero. Ah. Pito, pito. Poo. Vale. Esto se lo han inventado para rellenar. Que parecía... Parecía útil. No sé. El tío ha perdido la memoria. A lo mejor estos también puede ser. Claro. Se han perdido la memoria. A lo mejor también como lo denuncian. Claro. Avistamiento de criaturas. Avistamiento del Bifoot. Si. El Bifoot y el monstruo de Lagonés nos darán la respuesta. Vamos. Míralo. Estaba claro. Entonces los segadores en las piedras con el elemento cero y el Bifoot nos dieron la respuesta. No. Y que además. Mi lógica dicen que es aplastante. Vamos. No veo por qué. No. Ah. No pudiera mi par. Merecerá. Estaba claro. El mejor nombre para el logro. La verdad. Así no. Han matado al científico este. Solo está Edie y el tío loco este que solo ve conspiraciones. Lo de Futurama, macho. Totalmente. Garganta profunda. Como el TX. El tío así. En lo oscuro. Así fumando. Te imaginas al doctor este así morto. Con la cabeza. Así en la mano. Sí, pues entonces los segadores tienen un punto débil. A ver. Ahora nos mandía. Vale. Es que como han cambiado el menú ese, ahora es distinto y extraño. Me confunde. En mi época utilizábamos los ascensores. Qué falta de respeto es esta. Vas a ir al Leviathan. Y te vas a encontrar así el santo brial con una espada de los masones. Así, cofres de oro. Te vas a encontrar al troll del puente. Así tienes que responderme a tres preguntas para pasar. Si no, el Leviathan... Si no, no te dejo pasar hasta el Leviathan. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es el puto planeta al que tengo que ir? ¿Estaba por aquí? ¿En alguna parte? Tienes muchas cosas. Es que tengo muchas mis unas secundarias de mierda que hacer. Ah no, estaba por ahí arriba, ¿no? Era aquí. Vale. Explora la búsqueda del doctor... Es francés. Es francés, sí. Esa es la única lógica que tenemos que seguir. Es francés. ¿Qué coño más da? Está muerto. Es francés. No, no, no voy a tardar mucho. Ya, tú tienes que ir fuera de aquí. Dios, qué mierda de sol es este, tío. El planeta es más... No tiene sentido. ¿Por qué no? Puede ser un sol chiquitín. ¿Puede ser el planeta más grande que el sol? ¿Quién gira en torno a quién? A lo mejor. No, pues sí. Dios. Me en una foto, como han puesto... Dios, necesito una gafa de tres dimensiones. Tiene que haber un mensaje oculto en esto. No veo a dónde... Allí está el punto, tío. Tanto azul que no veía el punto, de verdad. Esto se lo curra al macho. Las mierdas estas. Sí, macho. Una cosa. Dame materiales de DLC. Coño, lo que yo te diga. Hace un huevo que no encontramos, ¿no? ¿Apuestamos lo que le hizo a Garno? Sí. ¿Qué? Viven en un pedrusco. No sabía que tenía que hacer esto, de verdad. Vale. No me he puesto a explorar por digo, a ver si hay algo escondido. Y no, lo que estaba escondido es lo que teníamos que hacer de verdad. Pero Garno no es el que ha muerto. Era el que descifró la mierda esa. Ah, o sea, Garno es otro. Sí. El que ha muerto es otro doctor. El Bryson. Ah, ¿cómo es posible que te acuerdes del nombre, macho? Bueno, tal y ¿quién más? Esa es la pregunta. Liara. Liara. Oye, va, Javi. Que a ver si te comenta algo. Liara con lo de las investigaciones y eso a lo mejor comenta algo. Es posible. Ojo, está celosa también. Esto es el traje, macho, este de Ashley, macho, mola. Ah, sí. Son los colores, es el traje nuevo pero con los colores viejos. Está loca. Lo de todas maneras, el DLC no se han arreglado mucho. Si ponemos a Edie, que está seguro que no va a estar muerta. Pues el robot que analiza. Es el robot que, por algún motivo, lo puede hacer a distancia. Seguro que con la herramienta pueden hacer lo mismo. Pero bueno. No, yo voy a Liara por eso de excavar y esas cosas. A lo mejor tiene información importantísima que decirnos. Y hace mucho que no la llevo. Y la singularidad está chetísima. Si le da tiempo de utilizarlo antes que yo la carga y la nova, pues bueno, es presiones bióticas. ¿Por qué me ha vuelto a cambiar? Llevas la Predator. No, no, no. Me cambia el arma solo de vez en cuando. A lo mejor porque ha actualizado el juego. Ah, puede ser. A lo mejor ha dicho, terminamos las armas por algún motivo. Tengo... Conseguí unas... ¿Tres escopetas? Ah, sí. La escopeta de plasma, madre. Eso está... Ok. Está muy... Se la pongo a Liara ahora en un momentito. No, es que la que lleva es esta. Que es así, coño. Qué hostias. Esa lleva el recoyo. Esta también está fina, macho. Vale. Es que llevo la Suriken. Es que pesa poco y para lo que la quiero me vale. Que es para no usarla. Es que me parece que si no me pongo por lo menos dos armas, me ponen pegas. Ah, no. Sepa sí que puede llevar un arma solo. Pero si le quito alguna de sus armas a algún otro, dice... No, lleva dos armas. Solamente para joder y que Garlus diga. Pues mira, no pienso usarla camper. Solamente para eso. A ver, la escopeta está cheta. Esto. Así va yo, neta. Más daño. Y perforación. Ya está. Y ya está. Y tal. ¿Y tú qué mierda llevas? Te puse la ur... Esto es una buena acción. Las tenéis al 10, no en el multi, malditos. Es verdad, el bug se buggeó en las carmas. Todas las carmas de N7 al 10. Ya ves tú. Y luego no las uso. Luego voy... Voy a base de poderes todo el rato. Es que mola más jugar a base de poderes la mayoría de las veces. Pero es que en oro no puedes... Ya, hombre. Pero es que en oro he jugado dos veces o tres. Como mucho. Y se hizo todo tiene con el Krogan. Que ya me dirás tú las armas lo que importaron ahí. Para que el Krogan haga así... Y reventarlos a todos. De susto. El vanguardia Krogan. Al día le voy a poner la cosa esta que hace cosas bióticas, me parece. Me está gustando a mí esta arma, la de arcos. Está bueno. Como puedes recargar... Mientras recargar el tiro luego mete... A mí me recuerda a la arma de Lalo. Sí, la verdad es que sí parece. Pero solo por el efecto ese de dispara. Algún día voy a coger una de estas del... ¿Cómo se llama la...? Esto que disparan cosas de goma. Ah, una Nerf. Una Nerf. La voy a pintar de negro y la voy a marcar a lo más efecto. ¿No? Tengo que... Siempre se me olvida ponerme... Tengo 24 puntos sin usar. Yo es que me los guardaría para los nuevos poderes que te den. Ya, es que... Vi los nuevos poderes, me parecen una de estas que no grabé y dije... Ah, mira, hay un buen poder interesante. Luego el próximo día me pongo algún poder. Y luego no me los pongo nunca. Pero es que también tengo todos los botones ocupados. Luego en lo del modo... Si nunca me acuerdo de poner la munición criogénica, imagínate ponerme el escudo. No me voy a acordar. Imposible. No, pero en el de Omega te dan el poder. Oye, que no he hecho nada. Tengo la reputación por las nubes. Al máximo. Como tengo tanta reputación de bueno. Eso tiene que cambiar. Te voy a poner... La éxtasis, por ejemplo. Me da más daño. Esto mismo. El voloncho. El voloncho. Hostia, tengo justo para el voloncho. Mira, tío. Vale, perfecto. Y tú tienes hasta puntos y todo. Mierda, no lo suficientes. Pasando. Dios, es que me sobran los puntos, macho. Joder, es que ese par debe estar broken. Y lo está y mucho, la verdad. Y lo está y mucho, la verdad.